Aquí estoy, donde están los productos lácteos y estoy en el lugar que le dicen la ollita. Esto está en San Miguel en la cojera y ahorita voy a ir a comprar lo que sería crema, queso y todo eso. Aquí lo venden. Buenas, tienen crema. ¿Ah, cómo es la botella? No, ¿qué es? Deme dos botellas. Esta es cuajada, ¿verdad? ¿La puedo ver? Esta es cuajada en tiel ron. ¿Esta qué vale la libra? Dos cuarenta. ¿Ven una libra? Esta es la crema. Esta crema se usa para tamalitos de elote, tamales pisque, para cualquier cosa que no. Esta es la crema ácida. Y aquí hay diferentes tipos de queso. Este es el quesillo, el de aquí abajo, ¿verdad? Este es el queso con chile, queso con orojo. También tiene quesillo con orojo, ¿verdad? Y aquí venden de varios. ¿Deme otra, linda o una ceja? Sí, sí. Mierda. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama? Sandra. Mucho gusto Sandra. ¿Él tiene mucho tiempo trabajando aquí? Uy, ya tiene mucha práctica. Es que el viento de la banca se le pide. Está bien espesa, ¿verdad? Está bien espesa, ¿verdad? Sí, sí. ¿Miren con qué práctica lo hace ella? Sí, sí. No espesa. Y me da una media así por aparte. No espesa. No espesa. No espesa. No espesa. No. 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 bien bonitas las hollas que tienen para la crema y todo eso de lunes a que esta abierto? de lunes a domingo? y a que hora sirven el domingo? a las 8 8 de la mañana bueno cuanto esta entonces? voy a comprar quesito fresco tambien me da las 3 libras en un solo pedazo un solo pedazo den la prueba muy rico una libra por favor un poco un poco un poco un poco un poco de crema prima Ahora es todo ¿Cuánto? 14.80 14.80 Me salió en Dos botellas de crema Una de queso Dos de cuajada Perdón, son dos y media de De crema Y dos de cuajada y una de queso Bueno, Sandrita, aquí está 14.80 Y bueno, como pueden ver Esta fue la crema que compré Son dos botellas y media Y el queso Y la cuajada Así es que esto se puede comer en cualquier comida En los platillos típicos de El Salvador O si no, como les dije En tamales De elote De tamal A tamal pisque En lo que usted guste Hola